Continuar ahora con un premio muy especial, que es el premio Compromiso con el Cine en Extremadura. Y entrega el premio Natalia Pérez, directora del Festival Nacional Plasencia en Corto y miembro de la Asociación Cultural 24 Fotogramas. Bueno, antes de entregar el premio quería decir unas palabras de agradecimiento. Lo primero, buenas noches y gracias por acompañarnos en esta décima edición del festival. También a todas las personas que han asistido durante la semana a las proyecciones aquí en el Teatro Alcázar y sin vuestra presencia nada de esto sería posible. Agradecer al Fan Cine Gay de Extremadura y a Cortos Coneño de Madrid por colaborar año tras año con su palmarés en el pase especial fuera de concurso de los lunes. También a Marc y al Cine Club El Gallinero de Jaraíz de la Vera por seguir colaborando año tras año con el pase de cortos en paralelo. Dar las gracias a la dirección de las distintas residencias de mayores donde hemos estado proyectando la semana pasada. Sin duda ha sido un acierto llevar la alegría del Cine a nuestros mayores. Es un placer contar este año con L'Edizia Sola y un año más con Solo para Níscalos en la dirección creativa de esta magnífica gala. Agradecer a Macarena Estorga, Secundela Rosa, Becky Belilla, Álvaro García y Guendolín García por haber formado parte del jurado oficial y haber elegido los cortometrajes ganadores. También a Juan Francisco Pérez Polo, del Llevo de Cine Español, por seguir apostando por nuestro festival para entregar uno de sus premios. Desde la Asociación Cultural 24 Fotogramas, queremos también dar las gracias por el esfuerzo de haber asistido a esta gala a todos los directores y directoras, actores y actrices y miembros de equipo que hoy nos acompañan. Este año, por fin, podemos vernos las caras y disfrutar de la noche sin las prisas del toque de queda, los aforos o los horarios reducidos. Esperamos que sea una noche para el recuerdo. El premio Compromiso con el Cine en Extremadura es para el Festival Inédito de Mérida. Recogen el premio Ángel Briz, director del festival, y David Garrido, director de programación. ¡Acción! 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 ¡Suscríbete! Buenas noches, lo único malo que me ha pasado desde que he llegado hoy a Plasencia ha sido precisamente esto, tener que hablar después de Luisa. Todo lo demás ha sido fenomenal. Bueno, David Garrido es mi acompañante hoy aquí en el Estrado. Nos conocemos desde los años 90. Tenemos una relación con el cine y con la radio. Empezamos a hablar de cine en la radio. Y en el año 2006 tuvimos la idea de crear un cine club, el Cine Club Forum, que fue el engendro de donde surgió el Festival de Cine Inédito. Que ya va por su decimoséptima edición. La verdad es que es un placer estar en Plasencia porque... Estoy un poco nervioso por el tema de Luisa porque me ha emocionado muchísimo su discurso. Bueno, me comentaba que hoy Plasencia es la capital del corto mundial. Esa reivindicación que ellos hacen desde todas las ediciones de que la cultura audiovisual tenga mayor presencia en las aulas, pues me uno, por supuesto, a ella. Nosotros dentro del festival tenemos un apartado de cine y escuela en el que 4.500 chavales ven películas como lo hacemos aquí hoy. Y es una de las cosas que más nos gusta del festival. Por eso hoy estamos aprendiendo mucho de todo lo que hacéis en Plasencia. Se dice siempre que los festivales son de muchas clases. La clase A es la más importante, son los que tienen más dinero. Sundance, Berlín, Venecia, San Sebastián. Yo para mí este de Plasencia también es de clase A. Es un festival impresionante. Me he emocionado mucho al ver a estos chicos que han subido hoy aquí a recibir sus premios. Y la verdad es que es para agradecer el trabajo que hacen Natalia y José Luis y todos los que participan de este tipo de festivales. Estos festivales surgen y se hacen porque hay mucha gente que no tiene presencia hoy aquí arriba y que son los auténticos a los que hay que agradecer todo el esfuerzo. Taquilleros, los chicos que nos han puesto en las butaques que hemos ocupado, los productores de estas galas, todo el mundo que trabaja con mucha ilusión por llevar a cabo este tipo de festivales. Lo mismo que nuestros compañeros del Cine Club, que este premio es de ellos más que de David y mío. Así que nada, agradeceros este premio y felicitar a Natalia porque desde que he llegado hoy a Plasencia todo han sido atenciones, como un festival, le digo, de clase A. Y a José Luis, pues de forma también especial, felicitarle también por su presencia a partir de ahora en la Academia de Cine de las Artes. Y también como jubilado, porque seguro que vas a poder dedicarte mucho más tiempo a partir de ahora a ese cine de indios y de romanos con el que empezaste y en el Colegio San Calixto, que me parece. Pues nada más, muchas gracias a todos. Cuando el Festival de Cine Inédito de Mérida nació en el año 2006, la idea que nosotros teníamos era muy sencilla, era simplemente traer a Extremadura las películas que nunca llegaban a los cines convencionales. O que tardaban muchísimo tiempo en llegar, si es que llegaban y que nunca llegaban en versión original sustitulada. Eso fue lo que hizo que se creara el Cine Club y la idea del Festival de Cine Inédito fue esa. Muchas veces me preguntan qué quiere decir eso del Festival de Cine Inédito. Inédito fue una etiqueta que yo me inventé haciéndolo equiparable a no estrenado comercialmente en Extremadura y siempre me decía Pumares, pero todos los festivales son inéditos. Y tenía toda la razón. Pero eso nos dejaba las manos libres para poder programar lo que quisiéramos, sin tener que estar atados a ninguna temática y sin tener que estar, digamos, constreñidos a nada. Durante 16 años hemos estado trayendo las mejores películas antes de que se estrenaran en España, muchas veces como el segundo o el tercer pase que había en España, después de que la película pasaran por festivales como San Sebastián, como Cannes, como Berlín, como Sundance, y tener la posibilidad de darle la vuelta a la tortilla, de que durante una semana todos los aficionados al cine de nuestra ciudad, de Mérida, y todos los extremeños tuvieran la posibilidad de poder disfrutar de ese cine antes de que se estrenara. Para que cuando las películas después fueran premiadas y se estrenaran, podían decir, yo eso ya lo he visto en Mérida, es estupenda, merece la pena que la vayáis. O cuando alguna de ellas recibía algún premio especial, un Oscar, por ejemplo, oye, que nos han dado un Oscar, como decía la gente, ¿no? En fin, el caso es que agradecemos mucho este premio también por una razón. El compromiso con el cine en Extremadura significa no solamente traer ese tipo de cultura y ese cine a Extremadura, sino también un compromiso muy especial con el cine que se hace, que se produce en Extremadura. Nosotros hemos sido los que hemos tenido los estrenos de películas como Karen en Extremadura, de películas como Buñuel en el laberinto de las tortugas, de películas como Garantía Personal, que se han estrenado en el marco del festival. Todas esas producciones que han hecho profesionales extremeños y que se han rodado en nuestra tierra y que algunos de ellas incluso se han rodado aquí, Garantía Personal, por ejemplo, o La Próxima, El Conseguidor, que se han rodado aquí en Plasencia. Y eso, unido también al trabajo que hemos hecho con los cortometrajes, siempre nos llena de muchísimo orgullo. Y desde ese punto de vista consideramos especialmente bonito este premio de compromiso con el cine en Extremadura. Y un poco de palabras en inglés para las personas allí. Gracias por su paciencia, por estar teniendo un programa con nadie hablando en inglés. Nuestro festival tiene los grandes filmmakers del mundo. Tengo un sueño. Tengo un sueño. Tengo un sueño. Tengo un sueño. Y tengo que decirle a Merida. Tengo aquí un sueño que hubiera un día aquí en el festival de Jove Field. Muchas gracias. ¡Gracias!